señores y señores aquí también nosotros entrevistamos a todo el mundo ya o sea güey guau llegué con los fresas aportes fresa o creo que no soy fresa pero vendo fresa no o sea y son de las como la chica fresa de acá que quiere la niña fresa que va a pedir la princesa a poco si no y si me como una voy a ser fresa no sé a ver no quiero ser fresa mejor soy de la de la cosa y como me dijo cerrado el traigo pues seguro señores todos mandando saludos para todos mis compañeros de allá de la fábrica para la niña de los ojos bonitos para el güero para el chofer para el 618 al 618 para todos los que nos también para el pampas o lazo y un golazo y salud para los que están aquí en el bulevar benito juárez claro que sí señor seco estamos entrando ruperos venga audios